Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la atracción y el amor son temas complejos que han fascinado a científicos, psicólogos y filósofos durante siglos. Cuando nos encontramos en el estilo, cuando nos encontramos en la situación incómoda de que la persona que nos gusta no comparte nuestros sentimientos, pueden surgir preguntas y dudas sobre por qué ocurre esto. Aunque puede parecer frustrante o incluso desalentador, la ciencia ofrece algunas explicaciones que pueden ayudar a comprender esta situación. La atracción no se reduce simplemente a la apariencia física o a la personalidad. Está influenciada por una amplia gama de factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan de maneras sorprendentes. Desde una perspectiva biológica, la atracción puede estar influenciada por la química cerebral, mientras que la psicología sugiere que nos sentimos atraídos por personas que reflejan características que valoramos en nosotros mismos o que deseamos tener. Además, la teoría de la compatibilidad inconsciente y los factores sociales y contextuales también juegan un papel crucial en la atracción. Por último, la falta de conexión emocional puede ser un factor importante en la ausencia de reciprocidad en los sentimientos. Si sientes que te sucede esto, toma nota de lo siguiente. 1. Diferencias en la química cerebral La atracción es un fenómeno complejo que implica una interacción fascinante entre factores biológicos, psicológicos y sociales. En el corazón de esta experiencia se encuentran los neurotransmisores, mensajeros químicos del cerebro que desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestras emociones y comportamientos, incluida la atracción romántica. Entre los neurotransmisores más relevantes en el contexto de la atracción se encuentra la dopamina, la serotonina y la oxitocina. La dopamina, conocida comúnmente como el neurotransmisor del placer y la recompensa, desencadena sensaciones de euforia y deseo cuando nos encontramos con alguien que nos atrae. Por otro lado, la serotonina, que está involucrada en la regulación del estado de ánimo y la estabilidad emocional, puede influir en nuestra capacidad para formar vínculos afectivos profundos con otras personas. En este sentido, las diferencias en la química cerebral entre dos personas puede influir en la naturaleza y la intensidad de su atracción mutua. Mientras que una persona puede sentir una fuerte conexión emocional y una atracción irresistible hacia alguien, esa misma persona puede no experimentar los mismos niveles de atracción hacia ella debido a las diferencias en su química cerebral. La atracción selectiva se basa en la tendencia a sentirnos atraídos por personas que reflejan características que valoramos en nosotros mismos o que deseamos tener. Esta preferencia puede influir en la formación de relaciones románticas y en la elección de parejas. Teorías psicológicas como el intercambio social y la autoexpansión respaldan la idea, sugiriendo que buscamos relaciones que nos ofrezcan crecimiento personal y satisfagan nuestras necesidades emocionales. Si la persona que nos gusta no percibe estas cualidades en nosotros, es menos probable que sientan atracción hacia nosotros. La atracción selectiva influye en nuestras preferencias de pareja y en la reciprocidad de los sentimientos románticos. 3. Compatibilidad inconsciente La compatibilidad inconsciente se refiere a cómo nuestras experiencias pasadas, creencias arraigadas y patrones de comportamiento pueden influir en nuestras preferencias románticas de manera inconsciente. La persona que nos gusta puede tener sus propios criterios subconscientes sobre lo que considera atractivo o compatible, y si no cumplimos con esos criterios, es menos probable que sienta atracción hacia nosotros. Estas preferencias pueden ser el resultado de experiencias previas, expectativas culturales o incluso herencias familiares, y pueden afectar nuestra atracción mutua de manera imperceptible, pero significativa. 4. Factores sociales y contextuales Los factores sociales y contextuales juegan un papel importante en la atracción romántica y pueden influir en la reciprocidad de los sentimientos. 5. En entornos sociales, la persona que nos gusta puede tener otras opciones disponibles que considere más atractivas o compatibles en ese momento. Esto puede estar relacionado con la disponibilidad de otras personas que cumplen con sus criterios de atracción, la percepción de su propio estatus social y la dinámica de interacción con otras personas en su entorno. La disponibilidad de otras opciones puede influir en la atracción porque las personas suelen comparar a los potenciales compañeros románticos entre sí, buscando aquellos que mejor se ajusten a sus preferencias y necesidades en ese momento. Además, la percepción del estatus social también puede desempeñar un papel importante. La química con otras personas en su entorno también puede influir en su decisión de no sentir lo mismo por nosotros. Ya que pueden establecer conexiones más fuertes o sentir una atracción más intensa hacia otros individuos en su círculo social. 5. Falta de conexión emocional. La falta de conexión emocional es un factor crucial en la ausencia de reciprocidad en los sentimientos románticos. La atracción va más allá de la mera atracción física o la compatibilidad superficial. También implica una conexión emocional y una comprensión mutua entre las personas involucradas. Esta conexión emocional se basa en la capacidad de compartir experiencias, emociones y valores de manera significativa. Cuando no hay una conexión emocional significativa entre dos personas, es menos probable que la relación prospere a nivel romántico. La falta de esta conexión puede manifestarse de diversas formas, como dificultad para comunicarse abierta y honestamente, falta de empatía o comprensión hacia el otro, o simplemente una sensación de incomodidad en la presencia de la otra persona. La falta de conexión emocional es un factor importante en la ausencia de reciprocidad en los sentimientos románticos. Esta conexión es fundamental para establecer y mantener una relación romántica saludable, y su ausencia puede dificultar el desarrollo de una relación significativa y satisfactoria. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.